Tendrían que sacar de ti a vos, que al final no salió a nada Lo que traeba en su pintura, en una pistola escuadra No bajaba y marchaba frente, porque así se derretía Su cabeza tenía presión, y de mil besos salían Juan Marietta era querido, y temido del gobierno Los males se temían, como si fuera veneno Juan Marietta era querido, y de mil besos salían Juan Marietta era querido, y de mil besos salían Juan Marietta era querido, y de mil besos salían Juan Marietta era querido, y de mil besos salían ¡Gracias!